Buenos días señores periodistas de la provincia de Azcope, gracias por su presencia en esta conferencia de prensa que hemos convocado en mi condición de alcalde y a nombre de la Municipalidad de Magdalena de Cao para tratar algunos temas que se vienen difundiendo en algunos medios de comunicación. Primeramente, como ustedes conocen, en nuestro distrito también ha habido personas interesadas en adquirir un kit de revocatoria. Pero como Magdalena de Cao es un pueblo pequeño, sabíamos quienes estaban detrás de la revocatoria, pero utilizando a un ciudadano, el cual no ha nacido en Magdalena de Cao, ha llegado a vivir, sin exagerar, ser un promedio de 8 o 10 años, pero los principales promotores de la revocatoria en la clandestinidad en la oscuridad fueron los exalcaldes, el señor Javier Azcó y el señor Segundo Díaz. Nosotros hemos sacado, mi persona, una carta donde los hemos prácticamente desenmascarado y hoy a través del espacio del señor Héctor Bocanera Arbulú, estos señores han salido a decir que el pueblo es el que proclama o promueve la revocatoria. Pero al menos estamos contentos porque ya se demostró quiénes son los autores intelectuales, promotores intelectuales de la revocatoria. Ante esto, yo quiero ratificar que la nuestra es una gestión de trabajo. Para toda la provincia, quiero ratificar que nosotros recibimos una municipalidad en pésimas condiciones. Conocen ustedes el presupuesto municipal que nosotros manejamos el más bajo dentro de la provincia de Azcó y descalificar la revocatoria. Porque no es ético, voy a esperar las preguntas que ustedes me hagan, pero no es ético que una revocatoria la promueva tu enemigo político o exalcaldes, que personalmente yo he cuestionado, como ustedes saben, yo he corrido padrones para revocarlos a ellos, pero cuando no era exalcalde. Porque ahora mi criterio no es ético que un exalcalde quiera promover la revocatoria del actual alcalde. Y sobre todo, creo, estoy seguro que en Magdalena de Caos no cabe una revocatoria, porque esa es una gestión que está trabajando. Voy a recibir las preguntas de todos ustedes, y les voy a demostrar que en efecto, con más, menos presupuesto que los señores que ahora critican, se viene haciendo trabajo. Descalifico a los señores promotores intelectuales de la revocatoria, porque durante su paso por la municipalidad de Magdalena de Caos, ellos han sido los que han dejado el caos, las deudas, la crisis, que afectó a todo el distrito de Magdalena de Caos. Y quiero desde este espacio censurar la actitud del señor locutor Héctor Bocanera Arbulú, porque a mi criterio, y el de muchas personas, está parcializado con los señores que llegan hasta los más bajos, ir a temas personales que ellos suponen. Y el señor Héctor Bocanera Arbulú también se presta a este juego. Se presta a este juego y él hace preguntas o comentarios en doble sentido, que manchan mi dignidad de persona y mi honor como alcalde y el honor de mi familia. Estoy presto a las declaraciones que ustedes, a las preguntas que me quieran hacer, y permítanme decirles que desearía me pregunten, ¿por qué descalifico a los exalcaldes como promotores intelectuales de la revocatoria? Permítanme decir por qué me expreso de que el señor Héctor Bocanera Arbulú no tiene la imagen moral que requiere un canal de televisión, porque para ponerme detrás de un micro tengo que tener ética, tengo que tener moral, tengo que tener principio. Tengo los sustentos acá, quisiera que ustedes me pregunten cuánto dinero recibieron los promotores intelectuales, cuánto dinero he recibido yo, qué obras vengo haciendo, qué proyectos he logrado, y sobre todo los recuerdos de estos señores promotores intelectuales de la revocatoria. Bueno, alcalde, entonces empecemos por eso, ¿no? ¿Por qué descalifica usted a los autores intelectuales de su revocatoria? Lo descalifico, empezamos por el señor Segundo Díaz Aquino, porque su gestión fue ineficiente a favor de Magdalena de Cao. Ejemplo, que no hay ninguna obra en la capital de la provincia del distrito, Magdalena de Cao, no hay ninguna obra del señor Díaz Aquino. Y quiero descalificarlo para no ser tan extensa esta conferencia. Miren, tengo un cheque acá, tengo al señor Díaz Aquino con fecha 15 de julio del 2015, él ha sacado un RUC, pero señala como su dirección, la calle Atahualpa, número 220B, la Libertad Cope, Casagrande. Y este señor fue alcalde, y en el 2012, acá tienen el comprobante de pago 679-PI, donde el señor se gira un cheque y sale a su nombre por el monto de 5500 soles. Dinero de canon. Acá lo pueden ponchar, por favor. Dinero de canon. ¿Por qué se giró ese cheque? Dice, importe que se gira para atender el pago de los servicios prestados como asesoría externa para la ejecución del plan para la mejora de la gestión y modernización municipal, plan de incentivos 2012. Proveedor Saldaña Mendoza Fausto. Acá lo pueden ver, el compromiso, el devengado, el girado, el pagado. ¿Por qué salió a nombre del señor segundo Díaz Aquino? Acá tengo el comprobante. Eso quisiera que el señor lo explique. Eso no es ético. Un alcalde gana su sueldo, saca los cheques por la dieta que recibe, el sueldo que recibe. Quiero descalificarlo al señor Ascoy, porque durante su gestión se construyó este reservorio, que costó casi, según él, 130 mil soles. Vayan a verlo ustedes a Magdalena de Caos, si alguna vez funcionó. Acá está en el estadio municipal, lo encuentran en el reservorio. Y lo descalifico porque en la gestión del señor Ascoy se hizo una laguna ecológica que se pagó un promedio de casi 10 mil soles a Sainz Guamán Jaime Valdemar. Acá tengo los comprobantes de pago. Un proceso que la fiscal ha llegado a Magdalena de Caos. Y lo más sorprendente es que este señor, durante el 2010, que el señor Ascoy fue alcalde por vacancia, no por elección, ese señor, al señor Sainz Guamán Jaime Valdemar, le pagó por ferretería, por consultoría, por ejecutor de obras, casi 300 mil soles. Todo el canon prácticamente de ese año. Y por recibos, por honorarios, le pagó al señor. O sea, como consultor, como ferretero, todo le pagó con recibos por honorarios. Y tengo las pruebas respectivas. Y es que casualidad que este señor Sainz Guamán Jaime Valdemar era de Paiján y el gerente de esos años, el señor Saavedra, era de Paiján. Yo quisiera que investiguen ustedes si hubo algún tráfico de influencias por allí. Lo descalifico al señor Javier Ascoy porque él dejó caos administrativo a la gestión de Segundo Díaz Aquino. Acá tengo la noticia. Con deudas a la SUNAT y Drandina y proveedores, documentos de gestión que han sido copiados de otras municipalidades, asesorías sin evaluación ni contrato, obras fantasmas y otras ejecutadas por etapas y aún inconclusas, fue como dejó la gestión del exalcalde Javier Ascoy Morillas, según dio a conocer el alcalde de la Municipalidad Magdaleneca, Segundo Nicolás Díaz Aquino. Le dejó caos Javier Ascoy al señor Díaz Aquino. Pero hoy están juntos en la revocatoria. Como dice, Dios los cría y ellos se juntan. Acá yo no lo digo, lo dicen las noticias. Acá está. El señor Javier Ascoy hizo este reservorio en el centro poblado de Nuevo Tinkmar en el año 2010. Esta es una noticia publicada el 30 de septiembre del 2009 por Juan Salinas. Dice, Con una inversión ascendente a 145.238.02 nuevos soles, fue hecho este reservorio. Me sorprendo, acá no digo que pueda haber alguna falta. Me sorprendo que en esos años haya costado tanto. Si yo ahorita estoy haciendo un coliseo en el centro poblado de Nazareno, en una primera etapa por casi 120.000 soles voy a invertir, tanto se los invito a ustedes que visiten Nuevo Tinkmar. Y si se invirtió 145.000 soles, en el 2009, en el 2015, nosotros la gestión hemos tenido que cambiar esa bomba de agua porque estaba en pésimo estado. Quiero hablar de los dineros que recibió Segundo Díaz Aquino y Javier Ascoy Morillas. Javier Ascoy Morillas, repito, fue alcalde por vacancia. El señor Vilfredo Vargas, que fue alcalde, recibió, miren ustedes los tienen, en este es el Transparencia Económica del 2008. Él recibió 30.000, 33.000, 56.000 soles. Justo cuando viene la vacancia del señor Vargas, promovida por el señor Ascoy, el señor recibe en ese mes de julio 180.000 soles, en agosto 150.000, y acá tiene. Este año recibe 522.000 soles. Pasamos al 2009, el señor, acá están los montos que recibe, y el 2010 que termina su gestión, el señor Javier Ascoy recibe 2.178.000 soles, aparte de los pagos de las empresas Casagrande, Cartabio, Salamanca y Sintuco. ¿Qué hizo con ese dinero? Hoy cuestiona, pero ¿dónde hay una obra que sirve en Magdalene Cao? Tal vez el reservorio servirá, si nunca funcionó. Vino el señor Segundo Díaz Aquino en el 2011. Acá están los montos de Transparencia Económica. Se fue el señor Segundo Díaz Aquino después de un año, 10 meses de gestión, recibió 2.294.000 soles. ¿Qué hizo? ¿Dónde hay una obra en Salamanca que justifique? Él habla de la obra del puesto de auxilio rápido. Eso es mentira, porque según la versión de la primera regidora de esos tiempos, eso fueron donaciones. Vino la señora Roselías. ¿Cuánto recibió de dinero? Tres millones trescientos cincuenta y ocho mil quinientos ochenta y tres punto ochenta y cuatro soles. ¿Dónde hay una obra de la señora Roselías en Magdalene Cao? Vino mi gestión, que hoy se critica, se cuestiona, según el señor Acoy en el programa del señor Bocanegra, que hemos recibido, menciona, nosotros el 2015, Transparencia Económica, hemos recibido prácticamente un millón quinientos setenta y siete mil aparentemente, pero descontamos los setecientos cincuenta y ocho mil y pico de soles que se tuvo que pagar al Colegio Vicente Cerro Cebrián, que estaba en plena ejecución. Solamente el año 2015 recibí ochocientos diecinueve mil cero cincuenta y dos soles. Y el dos mil dieciséis vengo recibiendo solamente quinientos noventa y un mil soles. ¿Qué hacen? A la fecha solo he recibido mi gestión un millón cuatrocientos diez mil soles, fuera, sí, del casi medio millón de las empresas que han tributado el año pasado y este trimestre que han pagado. Y ahí sí he trabajado, porque he hecho, hemos mejorado la plazuela de Salamanca, hemos hecho un parque infantil en Moncada, estamos mejorando la plazuela en el centro poblado de Tinkmar, que acá tengo las fotos, estamos mejorando el Coliseo en Nazareno, dándole mantenimiento a la trocha carrozable de ingreso a Salamanca, acá tienen las fotos, la plazuela de Tinkmar, que va a ser en la inauguración el día quince, dieciséis de este mes, el Coliseo en Nazareno del que les hablé, se mejoró el paseo peatonal, el paseo peatonal de Magdalena de Cao, se mejoró el local municipal que estaba en estas condiciones, por dentro, como ustedes han ido, se ha mejorado bastante, se viene apoyando la educación con una psicóloga y un profesor por las tardes en la Casa de la Juventud, este es el tema turístico que nosotros también hemos invertido en mejorar los espacios turísticos en Magdalena de Cao, hemos adquirido la bomba de agua de la que les hablé en Nuevo Tinkmar, se ha reparado la bomba de agua de ingreso a Magdalena de Cao, se han construido cuarenta y ocho nichos, se está gestionando obra de saneamiento en el Ministerio de Vivienda y Construcción. Tengo esta resolución recientemente del veintisiete de mayo, donde ya está publicado en el peruano la aprobación del agua y desagüe en Magdalena de Cao y en Nazareno por casi cinco millones de soles. Eso es la gestión que hemos hecho. Y me refiero al señor Héctor Bocanegri y descalificarlo como relator de noticias, como periodista, porque a mi criterio no tiene la credibilidad moral, porque ofende a todos ustedes, los ofende porque no puede haber como locutor a alguien que todos conocemos, que fue el alcalde de La Esperanza, lo destituyó cuando estuvo involucrado en un aparente tráfico sobre los bloqueadores de celulares en el penal El Milagro. Acá tengo las noticias de esos años. Todos lo sabemos. Descalifico al señor Héctor Bocanegra y le digo que habla de moral, que habla de principios, y se colude con gente que solamente hace daño a esta gestión, que es lo único que está trabajando, porque acá tengo del juzgado de paz letrado de Chocope, el expediente 115-2009, materia aumento de alimentos, cuando se le resuelve declarar infundada la observación formulada por el demandado Héctor Bocanegra a aprobar la liquidación de pensiones alimenticias de vengadas e intereses legales ascendente a 13.065 a favor de su menor hijo o hija. Entonces, una persona así como va a estar al frente de un noticiero y todavía parcializándose. ¿Puedo preguntarle? Claro, magnífico. Con respecto al tema de la revocatoria, que es el propósito de esta congresa, la pregunta es, ¿cuál es el argumento que emplea el propósito de esta revocatoria? Sinceramente, señor Elías Aldaña, lo desconozco. Eso es lo que me pregunto yo. ¿Qué invocan? En la municipalidad que yo represento no hay corrupción, no hay incapacidad, no hay inmoralidad, no hay falta de transparencia. Yo estoy acá acompañado por el regidor Osvaldo Acevedo, que es del partido que quedó en segundo lugar. Desde que he iniciado la gestión, el señor me respalda, porque con el señor y los otros tres regidores vamos a las distintas instituciones a solicitar apoyo. Entonces, yo eso me pregunto, ¿qué han invocado? ¿Qué han invocado? Tal vez exhibo signos de riqueza, tal vez me he girado un cheque a mi nombre, hay desfalco, malversación. No, 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 sinceramente no encuentro el motivo. ¿No hay un documento que petifique la causal que usted contó? ¿Me imagino que sí? Me imagino que sí. Yo no me he acercado a OMPE, pero según escuchaba comentarios de algunas personas interesadas, de que no había cumplido mi plan de trabajo. ¿Alcanza usted usted en la revocatoria? No, no, definitivamente que no. Yo ahorita estoy abocado a los trabajos que le estoy diciendo, estoy abocado a cambiarle ese rostro a Magdalena y Cau, a acabar con esa corrupción, esa inmoralidad, esa dilapidación de los recursos que encontré en la municipalidad de Magdalena y Cau. Y acá detrás de la revocatoria están hasta ex-servidores, ex-servidores que se llevaban todo el presupuesto de la municipalidad, ganaban dos mil soles de sueldo, falsificaban partidas, falsificaban documentos, no había la debida transparencia en renta. Cuando he llegado John Vargas a la alcaldía de Magdalena y Cau, he tenido que tomar decisiones bien tajantes y esos señores ahora son mis enemigos. Entonces, yo no temo la revocatoria, señorita, porque mientras uno trabaje y el pueblo lo sabe, yo puedo dar fe de que estamos visitando todos los centros poblados y solamente estamos trabajando. ¿Por qué voy a temer la revocatoria si como gestión hemos hecho presencia en el Día de la Madre, el año pasado, este año, hemos llevado ropa, paltas, arrocias, de ruedas, cuadernos, diccionarios? No ha habido falta de presencia. ¿Por qué voy a temer? Alcalde, muchos hablan de las redes sociales que esta revocatoria son los ex-alcaldes evocados. En las redes sociales habló mucho como si la situación fuera homopoica por el tema de la presencia sexual. ¿Algún problema tendrá que ver en el tema de la revocatoria contra su gestión? No, definitivamente que no, porque yo ante todo soy un señor. Nadie a mí me puede decir, quiero aclararlo a la provincia, nadie me puede tachar de que yo haga actos impuros o oxenos, porque yo soy un joven que salí casi a los 16 años de Magdalena y Cao y me gané un espacio en una institución pública. Entonces, de plano, va y la bajeza, que porque uno habla de una forma, camina de una forma, y la bajeza que a usted, señor John Flores, han llegado, ¿qué individuos habrán sido, qué personas al margen de la ley a votar Pasquines en mi contra, vulnerando mi dignidad, mi honor, como le digo, mi apellido respetable y han votado Pasquines mencionando adjetivos irrepetibles. Alcalde, bueno, decimos que la consulta es clara, porque, siendo como usted dice, esto lo va a racionalizar. Así es, pero, mientras tanto, como le digo, yo he venido acá a la conferencia de prensa para aclarar que no es ético que un exalcalde o otro exalcalde con gestiones pésimas, incapaces y angustiosas respecto a las deudas heredadas, dejadas, no es ético que, que me, que sea el promotor de la revocatoria o quien promueva la revocatoria, no sea gente con intereses. Ayer lo hemos escuchado al señor Díaz Aquino en Canal 33 que dice que lo va a asesorar al nuevo alcalde. Entonces, por favor, Magdalena de Cao, quiero decirle al señor Díaz Aquino, es un pueblo con una historia en el pasado y en el presente y en el futuro prometedora. Hay nuevos líderes, pero cuáles son, como digo en mi carta abierta, los intereses que persiguen esas personas que habrán dado por Magdalena de Cao. Siempre lo han intentado el señor Díaz Aquino ha posulado como seis veces y a la quinta vez ganó. Ese sube, ellos, innegable que el pueblo de Magdalena de Cao, el distrito está sin un parque infantil, sin una loza deportiva, sin un coliseo, malas redes de agua y desagüe, porque estos señores y otros manejaron la municipalidad a sus antojos. Vayan a ver las obras del señor Azcoy en el centro poblado de Nazareno. Un local solo con ladrillos, sin piso, con techo de terní. O sea, si se entregan las obras. Con referencia al comunicado social o periodista del señor Héctor Daniel Alburú, que se ha, usted lo ha manifestado, se ha parcializado el señor de comunicación, ¿tomará alguna medida legal con referencia a lo que él ha manifestado? Sí, el día de ayer yo a los abogados que trabajan siempre para mí como persona, yo le he hecho que tomen las medidas pertinentes porque jamás un locutor, como le digo, falta a la ética profesional, a la ética de persona y desprestigia a los buenos comunicadores de la provincia. Jamás, como yo le he dicho, si usted, señor John Flores, entrevista al señor Alex Curi, al señor César Álvarez, al expresidente de Tumbes, tiene que prácticamente ante el televidente hacerlo ver conforme es. No puede ir el alcalde John Vargas que no ha malversado, que no se ha aprovechado de los recursos y baje a lo más ruin de preguntarme mi opción sexual cuando ese tema no ha venido al caso. Venía al caso el tema de la revocatoria. Qué casualidad que llamó el señor Ascoy, qué casualidad que llamó el supuesto promotor y qué casualidad que al día de ayer entrevistó al señor Díaz Aquino y el lunes, martes, entrevista al señor Ascoy. Que lo único que tiene, lo vuelvo a decir acá y lo voy a repetir, los señores Ascoy y Díaz Aquino dejaron caos a la municipalidad. Ascoy le dejó caos como lo he dicho y ahora están juntos. Ahora están juntos con el interés ¿cuál es? La municipalidad de Madalena de Cabo. Señor Alcalde, ¿para qué sustento usted ha removido a los trabajadores a los que no todavía se entera conciencia? ¿Los han removido y, presuntamente, ellos también estarían cambiando a los trabajadores? ¿Qué sustento? Al señor Alberto Angulo Butón lo removí porque el señor fue jefe de personal y no pagó el CTS de los trabajadores durante el 2013 y el 2014 y cuando nosotros llegamos el 2015 esos trabajadores nos denuncian ante la Sunafil y la Sunafil nos pone una multa de casi 38 mil soles. Lo he removido al señor Angulo Butón porque como jefe personal hizo pagos en contra de la ley como el pago como le dije violando las leyes de presupuesto y eso atentaba contra los intereses económicos de la municipalidad. Lo he sancionado al señor Jesús García Morales porque como encargado del área de caja no depositó los dineros desde el 5 de diciembre al 5 de enero. Por esa razón esos servidores municipales de la municipalidad de Magdalena y Caos responsables del caos de los pueblos porque se llevaban en sus sueldos todo el presupuesto no son gente de mi confianza. Yo he entrado a trabajar y trabajo con jóvenes de Tinkmar de Salamanca de Nazareno de Moncada jóvenes profesionales técnicos una nueva imagen para la municipalidad con moral y con capacidad de sus mismos pobladores. Tengo información señor Antalde que cuando usted tuviera esa decisión de remover por haberse subido los pueblos no acuerdo a ley habría me parece algún informe del abogado Manuel Espejo y bajo ese informe que usted ha encontrado en la municipalidad que le ha servido de camino para que usted haga esa evaluación no, no, no lo descarto tajantemente yo cuando he llegado a la municipalidad como ustedes saben ahí no hubo transferencia municipal fue asesor de la exalcaldesa Milagros Campos Córdoba no, no, no nosotros hemos ingresado área por área y el personal que trabaja conmigo ha hecho una evaluación pormenorizada de cada área como le repito esos servidores municipales que hay muchos también interesados como lo digo en la carta abierta son los que se han aprovechado del distrito en Magdalena y Caos se daban incentivos acá está el regidor que no me podrá desmentir cuando fue alcalde el señor Roger Ascoy Morillas esos servidores cuando yo llego el 31 de abril del 2015 señores me pasan que les pase un que proceda a pagarles un incentivo porque el señor Roger Ascoy en esos años le daba entonces yo no he accedido a eso porque primero son los pueblos los pueblos sin agua sin luz sin desagüe sin un coliseo sin un parque infantil y los grandes servidores municipales de las gestiones que ingresaron sin concurso que no eran competentes que no eran personas con una credibilidad profesional se llevaban todo el presupuesto no, no, no no, yo no trabajo con venganza señor Ramón Ullón yo asumí la alcaldía en un tiempo difícil eso lo quiero que lo digan en un tiempo de cambio de gobierno en un tiempo de reducción del canon en un tiempo de reducción del Fon Común nosotros hemos recibido este año 108 mil soles de canon qué diferente a los 600 mil soles que recibió el señor Díaz Aquino qué diferente a los 600 mil soles que recibió la señora Roselía y no hay venganza lo que hay es justicia yo he llegado a la municipalidad y ese fue mi lema en campaña el pueblo de Magdalena de Cao merece lo mejor no más sinvergüenzas al frente de la municipalidad ni como autoridades ni como trabajadores y eso es lo que estoy haciendo eso no es venganza es justicia porque ellos se han aprovechado de los recursos vayan ustedes a Salamanca paso los niños me piden una piscina los niños me piden un parque cómo lo hago yo si tengo una deuda de casi 300 mil soles heredada de la Sunat cómo lo hago si tengo los 38 mil soles de multa de la Sunafil cómo lo hago si el Banco de la Nación nos retuvo 70 mil soles porque en la gestión del señor Segundo Díaz Aquino fue contratado el señor de Ascope César Estrada Cotrina y fue despedido como gerente aduciéndole una falta grave el señor se fue al poder judicial y el poder judicial le hizo al municipio le le este decomisó en las cuentas casi 70 mil soles y eso son tres deudas porque estos señores han dejado más ahora yo digo con qué moral promueven una revocatoria por eso yo les pido a todos ustedes que sean unos periodistas unos comunicadores que le digan al pan pan y al vino vino no sean como Héctor Bocanera Albulú que se parcializa y sobre todo porque él conoce la realidad acá tengo al regidor a mi lado y el señor Héctor Bocanera Albulú me pidió trabajo de gerente y porque yo no le quise dar de repente por eso es su venganza porque yo le cuestiono que no le pasó pensión a sus hijos o algo por eso es su venganza Alcalde Alcalde en este año y medio de gestión ¿qué ha traído usted aparte del presupuesto del canon del Foncomún? porque hemos visto que usted ha ido a Lima ha hecho vigilias en la región ¿cuáles son los resultados de esa gestión? En Lima acá lo he dicho hemos ido a Lima ya está el agua y desagüe de Magdalena y de Nazareno Magdalena más de cuatro millones Nazareno más de doce millones hemos ido a Lima con el regidor Osvaldo Acevedo hemos traído de la Conavi una camioneta Suzuki y una moto 250 al servicio del pueblo al servicio de las personas con una salud quebrantada se le transporta de ejemplo para que lo dialicen o algún tema hemos traído de Lima ropa del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables hemos traído de Lima pañales hemos traído de la Ciudad de Trujía arroz palcas como le decía hemos hecho presencia en todos los centros poblados estamos cumpliendo con el vaso de leche a la actual gestión estamos al día no como cinco meses que lo encontramos nosotros atrasado y eso lo conoce entonces yo quiero sinceramente agradecerles a ustedes y pedirles que Magdalena y Cao es un lugar ya declarado destino turístico un lugar con tantos potenciales turísticos pero es un lugar del que se aprovecharon las malas autoridades alcalde este tipo de extorsiones que usted ha estado sufriendo en los últimos meses sería también de repente parte de los mismos considerantes de esta revocatoria no lo podría decir señor John Flores no lo podría decir solamente yo lo dejo a la policía porque como ustedes saben la municipalidad también fue quemada ese 13 de enero del 2015 ustedes saben a mi domicilio dispararon y nunca la policía me dijo quien lo hizo yo no quiero señalar pero Magdalena es un pueblo pequeño ya he escuchado un trabajador señor Ramón Ullón me dice no te vaya a pasar lo mismo que a Ángel Monroy yo he conversado con un trabajador que también lo he cambiado de área porque acometió negligencia ese volquete viejo que tenemos ese volquete viejo ayer ha tenido que ser llevado de urgencia porque el aceite todo él debía de avisar entonces es una negligencia del servidor y este señor me dice cuidado le vaya a pasar lo que a Ángel Monroy eso es lo que lo alerto porque a mi se me ha venido atacando atacando cuando lo único que hago es venir trabajando estoy acá con el regidor que ingresó por el otro partido usted teme por su vida haciendo este tipo de denuncias si si temo por mi vida porque en Magdalena y Cao eso quiero que también lo digan no tenemos un vehículo policial en este momento yo me pregunto esos señores que tienen intereses en la municipalidad porque no vuelven a engañarle al pueblo a querer engañarle y hacen esas campañas de que la región nos dé una camioneta de las motos que están malas llantas no ellos se están abocando a hacer daño ha hecho un sondeo entre la población ¿respalda o no la revocatoria? no respalda no respalda hemos estado en el centro poblado de Los Ángeles hemos estado en Nuevo Tínmar en Tínmar en Moncada mañana estamos convocando cuatro de la tarde a la población de Magdalena de Cao y luego hoy tengo una reunión con los pescadores en el centro poblado de Nazareno y posteriormente lo vamos a hacer en Salamanca pero el pueblo lo respalda porque ahorita como le digo se están haciendo obras en Nazareno se está haciendo un coliseo y le puedo decir al pueblo de Magdalena de Cao que tenga paciencia después del caos de la corrupción que manejó la municipalidad traducida en este reservorio traducida en este cheque girado a favor del señor Segundo Díaz Aquino creo que el pueblo debe saber que hoy estamos trabajando personalmente yo como siempre lo he dicho yo soy un servidor del Ministerio de Salud a mí no me van a hacer daño le van a hacer daño al pueblo pero acá estamos nosotros como le digo demostrando capacidad demostrando gestión y demostrando con hechos lo que otros no hicieron